Es un proyecto no tan nuevo, ya tenemos algunos meses trabajando con él, pero por los cambios de la presidencia de la Comisión y por algunos temas pendientes que había en seguridad pública, lo hemos ido atrasando, sin embargo, esperamos este lunes el regidor Diego Ramírez y un servidor que ahora él percibe la Comisión y yo la educación, pues nos va a trabajar. La idea es empezar a trabajar un operativo sobre algo que ya existe en la Ley Municipal de Tránsito y Transporte y de Seguridad Pública, que es las infracciones a las personas que se estacionan en cajones azules, en lugares especiales para personas con algún tipo de discapacidad. La idea es que sea un operativo que toda la gente que estaciona de una manera irregular se le genere la infracción, que no haya ninguna excepción para rebajarla ni hacer descuentos con los jueces calificadores y que el dinero se etiquete. Lo otro ya está estipulado en la ley, pero ahora lo que queremos es ponerle el plus de que ese dinero se etiquete y al final del año fiscal, lo recaudado de ese tipo de infracciones específicamente, el 50% quede para el ayuntamiento y el otro 50% lo podamos destinar para grupos vulnerables con personas y que tengan alguna discapacidad. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar el lunes, esperamos meterlo pronto y ojalá que los regidores lo apoyen para poder ayudarlos. Gracias.